El alcalde Arnulfo Piola Román encabezó el inicio de la Feria del Libro, que estará ubicada en la Plaza de Río Verde hasta el 2 de octubre del presente año. Las felicidades aquí en su casa, estamos para atenderlo. La educación es el eje principal de nuestra administración y aquí vamos a atenderlos al 100% para la educación de todos los ríos verdes. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por medio de la librería universitaria, estarán exhibiendo alrededor de 5.000 libros, los cuales estarán a la venta para el público en general. Estamos viendo la manera y los invitamos para no solamente estar aquí en la plaza, sino ir a las comunidades, a las principales comunidades, apoyarlos y llevarlos y llevar estos libros a las comunidades para que todo Río Verde tenga este privilegio de ponernos a leer y leer. Arnulfo Piola mencionó la importancia de esta Feria Literaria, la cual fue suspendida durante la pandemia. Todos ustedes, un gusto de que vengan con este proyecto de la librería y de traer todos estos libros, igual de la señorita que viene con sus libros. Y sí, efectivamente, pedirles que viéramos la manera de traer libros que hablen del turismo, que hablen del emprendimiento. El mandatario mencionó que la pretensión del ayuntamiento es darle un auge especial para que los libros lleguen a manos de estudiantes y a la sociedad en general. Ante esto, hizo la propuesta a los expositores de dar a conocer su catálogo, también a la gente de las comunidades. Desde la Zona Media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7.